Bueno, las actividades que desarrollamos son, obviamente, primero, lo principal que es la enseñanza del idioma francés, ¿no es cierto?, conjuntamente con su historia, su costumbre, su geografía, en fin, todo lo que se ha relacionado con Francia, ¿no es cierto? Después, bueno, hacemos distintas actividades culturales, como la FED de la Mujic, que es el Día de la Música, que tuvo lugar la semana pasada, la Maratón de la Creación, que todo es un conjunto de creatividades, que también pasó hace un mes, creo, y bueno, a ver, mi memoria me falla, pero... El ciclo de cine, también, que está actualmente, ¿no? Exactamente, todos los miércoles tenemos, pasamos una película de cine francés, todos los miércoles, a las 7 de la tarde. Además de esto, los talleres también, ¿no? Sí, no, los talleres, también hay actividades como ser cursos de capacitación a docente, que se da con profesores bien escogidos, o si no, no vienen profesores tanto de la Alianza Francesa de Buenos Aires, o a veces también gente del exterior, de Francia también, ¿no? Que quiera obtener información, a dónde se puede comunicar, a qué página, a qué Facebook, a qué número telefónico, y en qué horarios atienden en este lugar. Bueno, acá, el horario es de 10 a 13 horas, y a la tarde, a partir de las 17 horas, hasta las 21. En Santa Fe 20, y bueno, yo le pasaría el, ¿cómo se llama? El mail, porque la verdad que no lo memorizo yo, ¿no? Pero... Alianza fsalta, arroba gmail.com Así es, si eso es, así dice la tarjeta, así es, sí. Recordemos entonces la dirección por último, que me la mencionaba recién. La dirección es Santa Fe 20. La dirección es Santa Fe 20.